Luego de haber estado en el preolímpico y repechaje de voleibol de playa hacia los Juegos de Río de Janeiro, la pareja mexicana número uno en la rama femenil integrada por Itzel Santoyo y Cecilia Ríos aún no conoce cuál será su rombo con miras al nuevo ciclo de Tokio 2020, por lo que ambas se encuentran a la espera de poder reunirse con el técnico nacional Salvador González para definir su futuro. Por su parte, la Veracruzana Itzel Santoyo señaló que uno de los sueños a cumplir es poder estar en unos Juegos Veraniegos. Sí, sí queremos, pues es un sueño el poder ir a unos Juegos Olímpicos, pero pues hay muchas dificultades, por ejemplo que yo sigo estudiando la carrera, mi licenciatura y pues la verdad quiero enfocarme ahorita este año en terminar mi escuela y pues ver qué sigue después, si vamos a seguir o no, pues ya será decisión de los tres. La tamaulipeca Cecilia Ríos habló acerca de lo vivido en los clasificatorios hacia la máxima justa. Lo veíamos muy cerca y a la vez tan lejos, creo yo que hicimos bien las cosas, pero dejamos a deber, no considero que la preparación que tuvimos fue muy corta, tal vez para alguna gente que no conoce tanto, lo que nosotros tuvimos de cuatro meses, la preparación de cuatro meses no es nada a comparación de cuatro años como otros equipos, entonces eso fue lo que verdaderamente nos faltó. Mientras tanto, Stavina continuará participando en el Tour Mexicano de la Especialidad, el cual tendrá su siguiente paradento, Luca, en el mes de octubre. En la cámara, Héctor Jauregui. Para más deportes, Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Gracias.